El Gobierno Municipal de Guadalajara creó el Premio Guadalajara Incluyente para recibir tesis que lleve al municipio a generar mejores condiciones de espacios públicos incluyentes para personas con discapacidad, así como programas sociales en beneficio a este sector de la sociedad. Los premios van desde los 30 a los 80 mil pesos y fue diseñado por el Gobierno Municipal para invitar a estudiantes a ser partícipes de una ciudad más incluyente, según explicó el alcalde Francisco Ayón. La Secretaría de Desarrollo Social generó un premio que se llama Guadalajara Incluyente, que es una vinculación con la situación de los estudiantes y de los procesos de trabajo para generar tesis, para que Guadalajara pueda trabajar mejor en este tema de incluir a todas las personas. Gracias. Gracias.